Las mujeres siguen siendo las protagonistas de casos de hurtos registrados en cámaras de seguridad. Esta vez hasta un supermercado del sector de Tierra Santa, llegó esta mujer con un bebé en sus brazos para llevarse algunos productos del lugar. En un primer momento, ella observa las cosas que se encuentran a su alrededor, para luego seleccionar algunos de los artículos y de manera ágil y sigilosa, llevárselos tapados en la cobija del pequeño. Sin pecatarse que era grabada por los ojos electrónicos del establecimiento comercial. En la actualidad, son varios los casos registrados ante la irresponsabilidad de los padres de familia, en donde los niños son instrumentalizados para cometer los delitos.